Como un ejemplo de su trabajo con otras culturas, ¿qué quería transmitir en el poema de Cemetery Ridge? ¿Es un comentario sobre la historia o cultura de los Estados Unidos o es un comentario más general en la guerra? Es sobre la guerra, es sobre la guerra. Mira, yo escribí ese poema porque en una enciclopedia que tenía mi padre salía una foto de unos muertos confederados en Galesburg, en el campo de batalla. Para mí era una guerra que yo no conocía, yo no tenía nada que ver con mi vida, yo esto lo vi cuando era un niño, tendría 10 años, 12 años, y me llamó mucho la atención. Hombre, lo había visto en las películas, sabía cosas de la guerra civil americana por las películas, pero no tenía una vivencia directa de esos hechos. Y al ver esa foto, eso suscitó mi interés, y ese interés se mantuvo durante muchísimo tiempo. Y al cabo de los años, eso me pasó con 10 años, y al cabo de los años, unos 35-40 años después, escribí el poema. No sé por qué, de esa imagen del niño a ese poema, que también lo escribí porque había leído cosas sobre la guerra de Secesión, sobre Galesburg. Entonces, eso me ayudó a escribir el poema, pero en realidad fue la imagen de esa foto de unos soldados confederados muertos en la carga de Simpsons Ridge en Galesburg. De ahí surgió, realmente solo surgió de ahí. Y no pretendía escribir un comentario sobre la guerra o sobre la historia, sino realmente sobre la vida de una persona que había luchado y había muerto allí. Eso era lo que intenté escribir. No sé si lo conseguí o no, pero fue mi objetivo, mi aspiración, la idea que tenía en la cabeza. Sí.